Él es un caballero de sabor antiguo, que no pide trecho ni tampoco a mi voz. Él es un hombre libre que jamás fue esclavo, ni del Dios dinero, ni del mismo diablo. Él es un corazón enorme, un espejo de la vida, una larga poesía. Él es un pájaro sin rumbo, un amante caprichoso, que por quererlo todo se va quedando solo. Él es un niño viejo, medio sabio y loco, con el alma joven, pero el cuerpo rojo.